Hola chicas de YouTube Saluda a las chicas de YouTube Hola Mira Lesslie a tu casa Hoy estamos aquí Saluda a las chicas de YouTube Está un poco con tos Saluda Vamos a bailar Vamos a bailar Nuestra nueva de YouTube ¿Qué estás? No, ¿qué te pasa? Mira ¿Viste? ¿Te enojada? ¿En serio? ¿O se hace? ¿Se hace? Sí, se hace ¿Y vos? ¿Estás bien? ¿No te hace calor? Mira 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 el cielo, mi gente ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Mira, mira, vení Mira la cara Vení, vení, subí acá Acá arriba Con saltar yo estuve alta Está contenta Mirale la cara Mira, subí Salta y ya está Tienes que saltar Ay, no Vale ¿Saltar? Vale, saltar ¡Ay! Uy, se enojada No, no Corre, Juliana Corre Corre Te queda arriba Se queda arriba Se queda arriba Vamos 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 Ay Hagan lo que yo he puesto acá Por favor, chicos Por favor, chicos Que ya Ya Ay, gracias Chicos ¿Denle like? Sí Denle like, chicos Denle like Sí, borraron esto Denle like Sí Por rápido Denle like Sí, denle like Porque ya no va a estrenar la nueva música No, no, mi idea No me va a tirar el teléfono No, no te lo No me va a tirar el teléfono No me va a tirar el teléfono No es con celular Todos siempre piensan que eso Si, algo largo Que la forma No Mire Mira Bueno Ahí va a tirar Mire Yo pongo chista Esperen, chicos Miren Más Más Fí Fí Hasta Ay, no Peligro 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 Mía, peligro Ay, no, wait ¿Puedo cambiar eso? No Y mire Mira ahí Aparte porque la pie está burla ¿Qué puedo pintar? No sé lo que pinta Te amo pintar Alguien me puede No te oyamos Todos lo dicen A ver, voy a pintar con más ¿Qué vas a pintar más? Es que diablo ¿Ya has visto, Nacho? Esperen, chicos Si no Dale like Sí, chicos Porque miren, chicos De YouTube Sí Chicos De YouTube Me les van a Dar un poquito Pueden